Este jueves se celebra el Día de los Derechos Humanos. Lamentablemente en nuestro país no hay cosas positivas que hablar al respecto. Bueno, diferentes organizaciones señalan que Guatemala está rezagada en derechos sociales, económicos y políticos. La carencia de insumos y medicamentos, educación deficiente y el alto número de niños con desnutrición no pueden garantizar el respeto a los derechos humanos, aseguró el procurador Jorge de León Duque durante la conmemoración del Día de los Derechos Humanos. Cada año reportamos la preocupación porque se siguen vulnerando los derechos humanos. El Estado sigue incumpliendo con esa responsabilidad de dar los satisfactores mínimos en cuanto a la salud y la educación. La educación muy mal también, sin cobertura, sin calidad, con mayores deserciones. En fin, la verdad es que ha sido un año duro en relación al tema de derechos humanos. A nivel internacional se han logrado avances, confirmó el representante del alto comisionado de las Naciones Unidas, pero en Guatemala continúan algunos rezagos. Seguimos con tasas alarmantes de desnutrición crónica. El sistema penitenciario coincide con el procurador, es un escándalo. Hay 20 mil casi detenidos y el asignamiento casi llega al 200%. Los altos números de asesinatos, delincuencia y corrupción ponen a Guatemala en uno de los países centroamericanos donde menos se respetan los derechos. Porque sigue habiendo muchísimas injusticias, sobre todo hacia los más pobres, hacia los más vulnerables, hacia los más aislados, hacia las mujeres. Los representantes de organizaciones que velan por los derechos humanos esperan que las próximas autoridades incluyan políticas que mejoren la situación actual en materia de derechos humanos. Terediario, Información Actual.